En principio hablamos de eso, de postura, como son jurisdicciones provinciales las que pueden tomar la determinación, en este caso es el gobernador, y esperamos, bueno, un poco adelantó lo que adelantó respecto de que serían a partir del primero de marzo. Esto es una satisfacción desde el punto de vista de que no se va a postergar más, ya que la temporada de verano en principio pretendía extenderse hasta abril, y bueno, yo creo que independientemente muchas actividades productivas que han salido damnificadas por esta pandemia no puede estar por encima de la educación. Para nosotros prioritario volver a clase, retomar la actividad educativa, obviamente que somos sensibles a las propuestas, a lo que se está planteando sobre protocolos, donde probablemente no sea el 100% de presencialidad, pero la presencialidad es esencial. Ya pasamos un año donde vemos cómo docentes han hecho un esfuerzo enorme para trabajar a distancia, para trabajar con nuevas tecnologías, para adaptarse a tener una continuidad pedagógica, pero falta esa mano, esa presencia, ese cotidiano, ese hábito de encontrarse en un aula donde el alumno percibe mano a mano otro tipo de contenido que no es el contenido estrictamente curricular, sino también el de la docente que transmite hábitos, transmite costumbre, transmite buena educación, y esto se tiene que dar en el contexto del aula, es imposible que se dé en otro lugar, y quedó demostrado este año 2020, donde hubo una generación que pasó su último año de su ciclo primario o secundario sin volver al colegio. Esto no puede volver a ocurrir, y es más, deberíamos arrancar lo más tempranamente posible, porque no sabemos cómo va a transcurrir este año. Empezamos a dilatar. ¿Cómo están las escuelas del distrito para poder recibir nuevamente a los alumnos después de un año? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo están las escuelas del distrito? ¿Están preparadas para poder recibir a los alumnos después de un año? Sí, durante este año, a ver, se hicieron tareas de mantenimiento, porque teníamos la expectativa de volver, en principio después de la vacación de invierno, después lo que iba a ser sobre los últimos dos meses del año, respecto al menos de que volvieran mensualmente para algunos años y semanalmente para otros, bueno, y esto finalmente nunca ocurrió, o sea, lo que era, pusimos en marcha, por ejemplo, una tarea todos los años, poner en marcha los calefactores, se hizo esa tarea, nunca los encendimos, pero hubo que hacer la limpieza de todos los calefactores, se invirtió en eso, la reposición de matafuegos, digamos, las recargas, las escuelas estuvieron abiertas, en parte porque se hizo la entrega del sistema alimentario escolar, que no se proveía en aula, se entregaba para que los chicos los lleven, o la familia de los chicos lleven ese refuerzo a casa, la gran mayoría de las escuelas se abrió en este contexto, no para recibir a los niños, sino para recibir a las familias, una vez a la semana, las escuelas están, obviamente van a necesitar el mantenimiento que necesitan permanentemente, porque son edificios antiquísimos, e incluso cómo resolver, por ejemplo, una de las escuelas que tenemos afectada al plan de vacunación. Ah, eso te quería preguntar, ¿en las escuelas se va a vacunar? Nosotros la vacunación masiva la encaramos en una escuela, la escuela número 4, de Quintana al 100. ¿Y están en condiciones ya? ¿Tienen el freezer correspondiente? Ya está todo listo, si llegaran en este momento las vacunas, ya la gente puede pasar y vacunarse, está todo en condiciones. ¿Y qué va a pasar con los alumnos de esa escuela a partir de marzo? Bueno, en principio hay un reacomodamiento que se está coordinando con Jefatura de Educación, que se va a usar un jardín que está a pocos metros, un jardín de infantes, que podría contener, en principio, la presencialidad tal como viene planteada. ¿Todo lo que es el sistema sanitario ya se vacunó en Conoel Rosales? Sí, se terminó con esa etapa, digamos, todos los que estaban dispuestos a vacunarse. Personal de salud o de hogares geriátricos que no estuvieron dispuestos a vacunarse, pero fueron invitados todos, se les comunicó a todos, les estamos facilitando a la población, aquellos que no tienen acceso a internet, que es importante que los vecinos que tengan voluntad de vacunarse se inscriban en el portal y si no tienen las herramientas para inscribirse por su cuenta, desde el municipio tenemos un 0800 para que, sobre todo los adultos mayores, se comuniquen y los asistimos y los inscribimos nosotros directamente. Está bien, pero ¿ahora qué etapa viene? Es decir, ¿se vacunó todo el personal de salud y ahora se está haciendo con los adultos mayores? Ahora estamos en segunda dosis de personal de salud y comenzamos con adultos mayores. ¿Y con los docentes cuándo tienen previsto iniciar? Bueno, esto lo va marcando el Ministerio de Salud. Seguiríamos con una vez adultos mayores, con seguridad y luego docentes. ¿Y qué pasa, perdón, con las Fuerzas Armadas? ¿Perdón? Con las Fuerzas Armadas, la vacunación dentro de la Armada, ¿cómo se realizó? Porque es un porcentaje también importante de la gente que circula en Punta Alta. Al personal de salud de las Fuerzas Armadas los vacunamos nosotros desde el municipio. Entiendo que la Armada está gestionando también una herramienta para poder vacunar a su personal y si no entrará dentro del ámbito de lo que es los vecinos de Coronel Rosales. Así es, estamos manejando con salud. El Hospital Naval está pasando por un mal momento. Y la verdad que hoy nos convertimos nosotros en el prestador principal de la IOSFA, que es la Obra Social. Y esto nos tiene bastante saturados nuestros recursos de salud porque le estamos prestando servicio a una obra social más que además de tener dificultades para sus compromisos económicos a la hora de cubrir, también nos satura la capacidad. Esto lo hablamos al principio de pandemia sobre un distrito que está pensado con dos efectos de salud. Si uno no funciona, al municipio se le complica mucho atender la salud de todos. Si hay que poner una nota esta temporada de verano en Pehuenco, ¿cuál sería la calificación? Yo creo que muy buena desde el punto de vista de que fue lo deseable. No solamente, yo por ahí he escuchado alguna opinión sobre, bueno, que fue una temporada aceptable para la pandemia. Yo creo que fue lo deseable. Uno a principios de temporada, cuando teníamos tantas preocupaciones y si hace tantas... Perdón. Sí. ¿Me escuchan? Ahora sí. Debería girar la cámara, pero te escuchamos. Ahí está, perfecto. Ahí lo vemos. ¿No? Sí, perfecto. Que fue la temporada deseable en el contexto que se establece. La deseable, porque no pretendíamos tener una temporada 100%, no deseábamos tener una temporada como fue la 2020. Así que en los primeros 15 días estuvimos prácticamente con 60% de ocupación. Esto mejoró en la segunda quincena. Debemos estar superando el 70, 75%. La gente, en su gran mayoría, porque la verdad tuvimos muy pocos casos, volvió sana a casa. Que eso es lo que queríamos. Todos los años queremos que la gente vuelva descansada a su casa. En este año, además de descansada, tenía que volver sana. ¿Y tuvieron que rechazar muchos pedidos de permiso? Bueno, en algún momento, sí, sí, más o menos en la última semana del mes de enero, 49.000 permisos tuvimos que tramitar. Esto es lo que nos permite hacer foco, por ejemplo, en lo que son los ingresos o los permisos por excursionismo. O las personas que vienen por el día, que son las que de alguna manera descontrolan la variable del cupo. Y que al venir por un día, es muy importante si ese día va a ser un día que tenemos playa o no. Si la marea alta admite que tengamos la cantidad de personas que se inscriben. Y cuando esos cupos se superan, empezamos a, de alguna manera, vamos muñequeando con eso para que bajar la cantidad de permisos. Y bueno, el vecino sabe que no va a poder ingresar, entonces no se larga a pasar el día. Y lo puede dejar para el lunes, martes o el sábado siguiente. Y lo puede dejar para el lunes, martes o el sábado siguiente.